Muchas gracias. Muy bienvenido, señor secretario. Usted y su equipo de colaboradores son bienvenidos a esta honorable Cámara de Diputados. El Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano ha realizado numerosas propuestas de modificación al marco legal vigente para que México cuente con una administración pública más eficiente, transparente, menos discrecional, con menor corrupción y con menos impunidad. En materia de lucha contra la impunidad, usted señala en el informe que se han iniciado procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves, expedientes de procedimientos por faltas no graves y que se impusieron inhabilitaciones y destitución de cargos públicos a diferentes servidores públicos. Yo lo que deseamos preguntarles, de todas estas acciones, ¿alguna estaría relacionada o se encuentra incontemplada en el caso de la adquisición del software denominado Pegasus? Es una pregunta que hicimos hace un año cuando usted compareció en esta honorable Cámara de Diputados. Han pasado ya varios años desde que este malware se contrató y permanece, sin embargo, en la penumbra la información sobre qué instancia específicamente lo contrató. En general sabemos que fue la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Pero es pertinente conocer con precisión quién exactamente lo contrató, por cuánto tiempo, si se han renovado los contratos para la utilización de este software o malware, como se le llama de manera más específica por el tipo de utilización que se da, el presunto contrato, cuándo se renovaría, cómo está, cómo se ha usado este malware, quiénes han tomado y toman decisiones sobre su utilización y a quiénes se daría, se habría dado la indicación de intervenir sus comunicaciones, porque se ha señalado inicialmente hace años cuando éste se contrató, que el mismo sería utilizado para actuar con mecanismos de tecnología para enfrentar y prevenir actos de la delincuencia organizada y contra actos terroristas. Sin embargo, como se difundió hace tiempo, fue utilizado para intervenir las comunicaciones de ciudadanas y ciudadanos, entre ellos de manera destacada está el caso conocido de la periodista Carmen Aristegui e incluso de su hijo. El teléfono de su hijo adolescente también fue intervenido con este malware, pero como se ha difundido hace algunas semanas por un autodenominado grupo guacamaya, también se filtró que hubo un uso actual de Pegasus por parte del ejército. Esa información no ha sido desmentida. Queremos saber con exactitud qué ha sucedido con este. En segundo lugar, en el caso de las compras que realiza el gobierno federal, ya ha habido reiteradas intervenciones al respecto, pero yo lo quiero nuevamente subrayar. La Constitución y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público mandatan a que esas adquisiciones deben realizarse por regla general a través de licitaciones. Al inicio de esta intervención, de esta pregunta que estoy haciendo, señalaba que nuestra Constitución es muy específica, planteando que no debe haber discrecionalidad, que se debe combatir la corrupción, que debe haber eficiencia y transparencia. Sin embargo, de acuerdo a los datos de Compranet, sabemos que de manera sistemática, continua, discrecional, se han utilizado los procedimientos de adjudicación directa e invitación restringida. ¿Qué ha hecho la Secretaría a su cargo para que dichas adjudicaciones sean la excepción y no la regla? ¿Y cuándo los procedimientos han sido iniciados por actos de corrupción en las adjudicaciones directas? Por sus respuestas, muchas gracias. Señor secretario. Conforme a lo revelado por reportajes y medios informativos en relación con Guacamayalix, en el OIC de la Sedena existe un procedimiento administrativo de investigación contra dos servidores públicos que habrían lavado dinero por un monto de más de 200 millones. El OIC de la Sedena recibió una denuncia de la UIF con motivo de estas operaciones y la Sedena inició seis expedientes sobre este asunto. También es importante que se sepa que el 30 de abril de 2021 se inició el procedimiento de responsabilidades administrativas por posibles faltas administrativas graves a dos servidores públicos del área de contrataciones públicas. Y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena presentó ante la Fiscalía General de Justicia Militar una denuncia por el delito ilícito del servicio público en contra de dos servidores públicos mencionados. Y está en esta Fiscalía. Por otra parte, sabemos que el 16 de octubre de 2022 la Fiscalía General de la República dio a conocer que cuenta con dos carpetas de investigación en relación con el software Pegasus y la Procuraduría General de la República en el sexenio anterior por acciones del sexenio anterior. se da certeza de que se están investigando tanto en la Fiscalía de Justicia Militar como en la Fiscalía General de la República están estas investigaciones. Esto es lo que se puede decir en virtud de que sabemos que la secrecía y la confidencialidad cuando se empiezan las investigaciones no nos permiten decir más allá de lo que estamos. Pero debemos estar ciertos de que él no se permite, no se debe permitir y estamos atentos a que nadie espie a los ciudadanos. Esa es una cuestión. Si la ley no lo permite, nadie puede hacer eso y se está atento al asunto. En la parte de las adjudicaciones directas, yo creo que es importante señalar que la ley establece una clasificación y esa clasificación nos da ciertas cifras. todos los montos, decía yo, 129 mil contratos registrados. De estos 129 mil, 101 son por adjudicación directa. y esto significa el 78% de los contratos. Si nosotros tomamos contratos como el medidor, nos podemos equivocar porque la ley habla de montos, no de contratos. Y entonces, y el resto, lo que se compró, es decir, los otros contratos llegan al 50%. Más, hay que añadirle a ese 50% todos aquellos que fueron del contrato marco, todos aquellos que fueron por licitaciones que quedaron desiertas y al quedar desiertas se adjudica y entonces quedan clasificadas como adjudicación cuando el procedimiento se hizo correctamente. Cuando también se contrata por licitación y después la empresa abandona la obra o no cumple, entonces se le cancela y se adjudica y esa clasificación pasa a la adjudicación directa, no a la licitación. Ahora, pueden estar ustedes seguros que todo el trabajo, tanto de adjudicaciones como licitaciones, consolidación de compras, etcétera, están vigiladas por los comités de adquisiciones y por los comités de obra pública. Y es ahí donde encontramos todas las indicaciones y debo decirles a ustedes que también tenemos en este comité se debe decir por qué es eficaz, eficiente, económico irse a la adjudicación, por qué ese método es el mejor para encontrar las mejores condiciones del Estado. Entonces, hay que justificar todo eso, están justificadas y todo esto está en los comités. Ustedes pueden pedir todas las actas de esos comités para tener tranquilidad al respecto. Corresponde la réplica a la misma legisladora, a la diputada Amalia García Medina. Sí, muchas gracias. Yo le agradezco su intervención, señor secretario. Sin embargo, respecto de la utilización y de quiénes han tomado las determinaciones respecto del malware, software Pegasus, hay una gran, yo diría, bruma. No se conoce con exactitud cómo se utilizó y cómo se sigue utilizando. Efectivamente, Guacamayalix dio a conocer información que no fue desmentida. Lo que vimos en los medios de comunicación es que se señaló por parte del propio Ejecutivo Federal que efectivamente había sido filtrada la información del propio Ejército, información que era reservada, pero ahí se señaló que Pegasus estaba siendo utilizado. Lo que requerimos saber es qué instituciones, qué instancias, con qué atribuciones y quiénes y para qué fines han utilizado el software Pegasus. Efectivamente, está en juego aquí la seguridad de datos personales y el derecho a la libertad de muchas ciudadanas y ciudadanos. Específicamente, cuando se dio a conocer la utilización de este software, a quien estuvo dirigida fue la intervención de comunicaciones de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos y de activistas de la sociedad civil principalmente. Preocupa entonces que un dispositivo de esta naturaleza que pudiera haber sido utilizado cuando se diseñó en Israel para prevenir y combatir actos de terrorismo y cuando se adquirió en México pudiera haberse argumentado que era para combatir y prevenir actos de la delincuencia organizada, cuando finalmente se filtra su utilización, está dirigido hacia ciudadanas y ciudadanos con derechos en nuestro país. Por eso preocupa y es fundamental que sobre todo en esta Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Anticorrupción, nosotras, nosotros como diputados federales tengamos la información precisa de qué ha pasado, de con quién se ha utilizado. Esa no puede ser información reservada. ¿Quiénes dieron las órdenes para su utilización? ¿Quiénes lo contrataron? El contrato se renovó, por lo que hemos visto, por estas filtraciones de Guacamaya Leaks, se renovó y continúa en uso. ¿Hasta cuándo y en qué condiciones? Necesitamos esta información porque es información que los mexicanos y mexicanas requieren tener. Respecto de las adjudicaciones directas, tengo claro que hay una norma y la tenemos claro aquí, que permite adjudicaciones directas. Sin embargo, el monto de adjudicaciones directas, que es alrededor del 80% de las adjudicaciones, nos parece, de los recursos que se utilizan en la administración pública, nos parece que es inaceptable. Debería ser la excepción. Y respecto, por supuesto, de lo que aquí se señaló, de los gobiernos estatales, de Jalisco, de Nueva Luna, la posición tiene que ser y la determinación de las instituciones estrictamente apegada a la ley, que la ley de responsabilidades de servidores públicos se aplique sin ninguna cortapisa. Así debe ser.